Hola, hola mis amigos, este es Ebon con ustedes y hoy que le tengo una receta deliciosa, pero les quería dar gracias, ¿verdad? Siempre que me pongo mi pantallita, por aquí, por aquí, estamos hoy en la iglesia, teníamos el servicio de un concierto de Navidad hermosísimo y les voy a estar poniendo poquitas, en este video les voy a poner poquitas así del video de la iglesia para que también disfruten, ¿verdad? Estamos en tiempo de Navidad, estamos en tiempo de gozo y no importa los problemas que usted tenga, no importa los problemas que vengan, no importa las adversidades, la tormenta, el huracán, miren, hay que estar listo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús y nuestro Padre Celestial Jehová Dios. Así que, vamos a la cocina y vamos a ver qué hacemos hoy, delicioso para todos ustedes. Ok, mis amores, aquí tengo biscuit, ok, y estoy haciendo, ¿verdad? Traigo, si estoy haciendo una bolita, lo que cojo es con la mano y una bolita y lo vamos a ir poniendo, ¿verdad? Aquí, y lo vamos a ir poniendo al horno, solamente para que selle, no para que se cocine en completo, porque les voy a enseñar a hacer una sopita diferente, ¿verdad? Que yo hago con estas bolitas de, vienen siendo como si fueran, mi hija me enseñó a hacer una dumpling, ¿se acuerdan? Si hicimos una sopita de dumpling, pues esta va a ser una sopa de pollo, pero el estilo boricua. ¿Sabes qué? Yo siempre les digo, ¿verdad? Que a mí me gusta inventar y lo que yo me invento, pues yo solo dejo a ustedes, ¿verdad? Aprendan a la forma mía. Pues, estos van a ser unos dumplings, pero estos van a ser unos dumplings diferentes, ¿ok? Así que usted coge el biscuit, ¿verdad? Y va haciendo una bolita pequeñita, ¿verdad? Depende del size. Si ven aquí, yo empecé un poquito más grande y terminé un poquito más chiquita, porque yo sé que eso va a crecer un poquito. Esa es la idea, que lo voy a poner al horno, algunos quizás 5 minutos, a 350, no para que se cocinen en completo, sino para que sellen, ¿verdad? Y no se esponjen tanto cuando la metan en el agua, ¿ok? Va a quedar riquita, va a quedar deliciosa. Así que, esto va a ir al horno y vamos a hacer hoy una sopa de pollo. Así que hoy, hoy nuestra receta va a ser, ¿verdad? Vamos a usar un paquetito de estos. Aquí están, aquí, por aquí lo pueden mirar, lo pueden observar ahí. Y vamos a hacer de una, sale eso, ¿ok? Esta es la cantidad que sale completo. De un paquete me salieron esas. No sé cuántas hay ahí, pues ahora pueden, más o menos a salirse ahí. Ok, vamos a poner nuestro pollo a helvir y vamos a hacer nuestras sopas a estilo I will be eating y buncy beating. Así que, ahorita voy a mandar unos saluditos por ahí. Regresamos al horno a 350 por algunos 5 minutos. No más de 5 minutos porque no quiero que se cocinen, ¿ok? Ok, aquí tenemos ya lo que son nuestros dos, ¿verdad? Ya está casi, solamente le damos 5 minutitos. Vamos a chequear por aquí, ¿ok? Por aquí, como pueden ver, están no cocidos completos. Si los tocamos están, por dentro están crudos. Esta es la idea, ¿verdad? Los recogemos, ¿verdad? Y ya aquí vamos a hacer la sopita. Esto es lo que vamos a usar. Este le di como un minuto y dos demás, pero yo le diría que yo le recomendaría 3 minutos, ¿ok? No 5. Yo le di 5, pero le den 3. A ver si lo sacamos y lo que hacemos es que cuando haguemos nuestra sopa, esto es lo que vancito, lo que vamos a poner en la sopa, estos van a ser los dumplings, ¿ok? Pero estos están ya medios, porque no quiero que crezcan mucho. Bueno, así que vamos a ver cómo quedan en la sopa. Yo voy a esperar que mi pollo se descongela un poco porque el pollo está congelado, pero ya tengo ready, ¿verdad? Me pueden poner una bolsita plástica. Ya tenemos por aquí nuestros dumplings. Casi ya he hecho. Esta es una forma diferente, ¿verdad? Que vamos a hacer nuestras soplitas. Recuerden, esta es una forma diferente que vamos a hacer. Mi hija me enseñó crudo y yo lo semi-cociné y esto ya lo tengo ahí. Así que regresamos con... Ok, por aquí tengo los pancitos de los que hicimos para nuestra sopa. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner en la nevera, mientras nuestra sopa está en vela, pues lo ponemos en la nevera, lo ponemos en una bolsita así y lo guardamos y lo refriamos hasta que vamos a hacer nuestra sopa. Como yo todavía no voy a hacer mi sopa, apuesta a congelar pollo. Voy a esperar que se congela alguna hora y regreso y ya tengo mis pancitos hechos. Lo que son los... ¿Cómo le diría? Carmen, ella... Dumplings. Dumplings, dumplings, dumplings. Oye, se me olvida. Dios mío, Dios mío, mucho problema. Ok, estos son los dumplings, ¿verdad? Le dimos cinco minutos, pero recordé dele tres minutos. ¿Ok? Regreso. Bueno, mis amores, comenzaremos con nuestros ingredientes. Aquí tengo tres muslos que los partí, ¿verdad? En dos pedazos cada uno, como pueden ver por ahí. Tengo aquí dos papas cortadas en tres pedazos, dos papas pequeñas. Tengo dos zanahorias pequeñas. Tengo cubitos de pollo, caldo nor. Voy a usar un cubito. Tengo aceitunas. Por aquí tengo cilantro. Por aquí tengo... Los pancitos, ¿verdad? Que ya no he hecho ya. Ya le había dicho cómo hacerlo. Y tengo por aquí sofrito. Mira, esto es lo que me queda de mi sofrito de Puerto Rico. Ya voy a llorar. Ok. Por aquí tengo, ¿verdad? Una olla con agua. Lo cual vamos a sumergir nuestro pollo. Y vamos a poner un cubito. Para que comience, ¿verdad? El cocimiento de nuestro pollo. Así que voy a poner mi pollo por aquí. Ya está lavado. Mi pollito. Vamos también a poner lo que es, ¿verdad? Nuestro cubito de pollo. Aquí vamos a poner nuestro cubito de pollo. Y aquí estoy batallando. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer unas sopas hoy. Le dije que quiero hacer unas sopas con los dos, ¿verdad? Que habíamos hecho al horno. Mi hija me enseñó a hacer una sopa de pollo con dumplings, ¿verdad? Que le voy a dar toda la receta. Que fue una receta de mi hija que ya la hizo en su casa. Y yo dije, pues yo voy a hacer mi versión boricua, ¿verdad? Una sopa acá a estilo, como la hago yo, diferente, ¿verdad? A lo que ella me enseñó. Ok. ¿Qué pasa? Que estoy en lo que, si hago la sopa, o hago un pollo guisado con arroz blanco. Pero dije, bueno, vamos a hacer la sopita. En otra ocasión, ¿verdad? Le estaré haciendo el pollito. Ok. Eché la zanahoria, porque la zanahoria, ¿verdad? Tarda también en lo que es ablandar. Y yo voy a echar por aquí mis ingredientes. Ahí voy a echar también lo que es el cilantro. Voy a echar las aceitunas. Y esto va a ser un pollo rápido. Perdón, una sopa. Que tengo en la mente el pollito. En una sopa rápida le voy a echar aceituno. Le voy a poner dos de aceituno ahí. No mucho. Y le voy a poner lo que es el sofrito. Por aquí tengo dos cucharitas de sofrito. Ok. La papa no se la voy a echar ahora. ¿Por qué razón? Porque la papa no tarda tanto en ablandar y no quiero que la papa se me esbarate completa. Ok. Ahora le voy a echar lo que es los condimientos. Como es el orégano, el comino. Le voy a echar un poquito de paprika también. Y le voy a echar mi comino ahora. Ok. Aquí tengo mi comino. Entonces, me perdonan mis amores. Ya estamos aquí en la compra de mi comino. Le he hecho mi comino por ahí, ¿verdad? Un poquito de orégano seco. Aquí tengo esa cantidad. Lo que voy a hacer es que con mi mano misma la voy a desbaratar y lo tiro ahí. Le voy a poner, en esta ocasión, un poquito de paprika. Que le da un saborcito bien rico. Si no la he probado esta smoke, se la recomiendo. Realmente me encanta. Un sabor diferente al otro. Me fascina esta. Ok. Por aquí tenemos, ¿verdad? Ya pusimos lo que es el comino, el orégano, la paprika. Y voy a poner también un sobrecito de sazón con culantro y achiote. No le voy a echar la salsa de tomate tampoco todavía, ¿ok? Así que yo voy a dejar, simplemente le voy a poner el cubito. Perdón, el sazón con culantro y achiote. I'm sorry, perdónenme, que no sé qué me pasa hoy. Esto y media turuleca. Este como la gallina de mami, que estaba turuleca. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Recuerden, estos sazonadores son a su gusto. Ustedes les hagan la pimienta que usted gusta. Y si a usted le gusta el chile como a mí, pues es la hora de ponerle su jalapeño o su chile serrano. Yo en esta ocasión, ¿verdad? Tengo un chile serrano. Pero no se lo voy a poner. ¿Por qué? Porque mi hijo va a comer de la sopa y yo se la pongo aparte. ¿Ok? Ok, ya le pusimos lo que es los sazones, ¿verdad? Voy a esperar que comience a albir para terminar de sazones. Por aquí le voy a poner también unas hojitas de mi patio, ¿verdad? De las que me mandó mi amigo allá en Puerto Rico, Edgar. Dios te bendiga, Edgar. El hombre. El hombre de los ojos brujos. Ese es Edgar. Edgar me mandó unas matitas, ¿verdad? Hacen ya varios meses. Y me mandó, él fue el que me mandó los ajisitos. Que yo siempre que cocino, bueno, siempre que cocino, que tengo mi sofrito, ya se me está acabando. Me estoy acordando de él. Yo siempre lo digo, lo menciono en mi video porque es que cómo no me voy a acordar si el sofrito que tengo, ¿verdad? Él me mandó el recaíto y ajisitos dulces y esos son los que están, ¿verdad? En mi sofrito. Bueno. Yo en la matita se me prendieron. Él me mandó dos matitas con raíces en una bolsita plástica. Y se me prendieron, fíjense. Inclusive, pues, este, saqué mis últimas hojitas y se las regalé a mi hija, Carmen. Me dice que están creciendo los hojitas y que están bien bonitas. Su matita ya está muy contenta. Y yo muy triste. Muy triste, ¿verdad? Porque se la tuve que dar a mi hija, pero no importa. Bueno, yo le voy a echar, ¿verdad? Un sazonador por aquí, ¿verdad? Para terminar de darle ese gustito. Así que, ahí está. Yo lo voy a dejar ahí que ya va a comenzar al vir, como pueden ver. Y ahorita, dentro de algunos 15 minutos, que el pollo se cocine bien. Quiero que el pollo esté bien cocido. Regresamos y le echamos, este, ya lo que son las papas. ¿Ok? Bueno, ya comenzó al vir, ¿verdad? Nuestra sopa. Ya tiene como 5 minutos hirviendo. Y le quería mostrar que tengo esta salsa de tomate. Me gusta mucho porque dice que viene con trocitos, ¿verdad? Tiene tomate, pimiento rojo, amarillo. Tiene ajo, ¿verdad? Y realmente, pues, me gusta mucho esta. Este sufrito, como dicen ellos. Esto es una salsa lista, ¿verdad? Para preparar las sopas en los arroces. Y es, la encuentran en los supermercados fiestas. Si está en el área, ¿verdad? De Houston. Aquí de Texas. Pues los supermercados fiestas, todo el mundo lo conoce. Ahora, si vienes fuera de Texas, quizás lo encuentres como en Demula. Está panchado, ¿verdad? Esos supermercados, más o menos, con esos nombres, ¿ok? Y solamente no le voy a poner mucha salsa de tomate. Simplemente le voy a poner, ¿verdad? Esta es bien espesa. Me gusta porque es súper, súper espesa. Simplemente le voy a poner una cuchara. Me gusta por la espesura que tiene. Como pueden ver, ¿verdad? Es bien espesa en esto. Por eso me gusta esta salsa que viene ya condamintada con pimiento, con ajo. Es deliciosa. Y le doy un gusto a la comida muy bueno, ¿ok? Voy a probar por aquí. Lave la cuchara por si acaso está limpia. Ok. Ahora, le voy a poner simplemente a mi sopa una hojita de laurel. Y le voy a poner las papas por aquí. ¿Ok? Y le voy a poner, por aquí tengo, pelo de ángel. Que es el que voy a usar en esta ocasión para como simular, como si fueran los fideos, ¿verdad? Me gusta mucho esta. Esto es así porque yo lo que hago es coloco a la mitad. Y me quedan, ¿verdad? Como unos fideitos un poquito más. O si no, lo puedes dejar enterito. ¿Verdad? No lo vamos a echar mucho. Porque recuerden que eso crece. Así. Y se lo ponen y ellos... Ahí está. ¿Ok? Y mientras se cocina la pasta y se cocina lo que es la papa, le vamos a poner a papas, papas, nuestro invitado especial, los dumplings. ¿Ok? Porque los dumplings más o menos se van a cocinar al mismo tiempo que se van a cocinar las papas. No lo voy a echar todos. Lo podemos poner en el freezer, simplemente voy a echar esta cantidad. Recuerden, esta es la bolsita que tenía. Esta lo voy a poner en el freezer porque esto... Este va a ser para el próximo video, ¿verdad? Lo voy a hacer. Y voy a usar esto. Así que lo pongo en el freezer. Y en la próxima ocasión... Lo vamos a estar usando. ¿Ok? Recuerden, ustedes lo hacen. Y lo congelan. Y cuando lo vayan a hacer, así mismo congeladito, ¿verdad? Lo pueden tirar en el pollo que vamos a hacer. Vamos a hacer un pollo. La próxima vez no va a ser una sopa, sino va a ser un pollo guisado. Que en vez de papa, ¿verdad? Va a tener esos pedacitos. Así que si ustedes lo quieren hacer antes de yo hacer el video, pues ya lo saben. Lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ok? Así que ustedes lo probaron. Está bien de sal. No tienen que echar más sal. Digo, ustedes le echan sal y pimienta. Recuerden que siempre es al gusto, ¿verdad? De las personas. Hay personas, pues, que no le echan sal. Otros le echan sal. Otros le echan, depende de la sal, ¿verdad? Que quieran. Así que yo voy a poner lo que son mis dumplings, ¿verdad? Aquí. Y ahí están. Recuerden, no le echamos muchos dumplings. Porque también mi sopa tiene papa. ¿Ok? Así que lo vamos a dejar ahí en cocción. Ahora sí, lo vamos a dejar 20 minutos. Yo lo voy a tapar. Por aquí. Y mientras eso se hace, porque el viejo quiere un poquito de arroz blanco, siempre tenemos la costumbre de los puertorriqueños, ¿verdad? Para aquellos que no son puertorriqueños, el puertorriqueño, usted va a Puerto Rico siempre hay que hacer una sopa, a menos que sea un sopón. Pues, lógicamente, si el sopón, pues, no le dan arroz. Pero si es una sopa de pollo, de carne de res, una sopa de vegetales, la sopa que sea. Ellos siempre le van a dar un poquito de arroz blanco al lado. ¿Ok? Para que usted, ¿verdad? Se come su arrocito blanco, como decía mi abuelo, si yo no como arroz, es como que no he comido. Así es el mexicano con las tortillas. El hondureño también come tortillas, ¿verdad? El mexicano, sí. Ellos no es como nosotros. Nosotros comemos arroz todos los días y ellos comen su tortilla. Y el salvadoreño, ¿verdad? Come su pan de slice y no tiene tortilla. Así que nosotros, pues, cada, ¿verdad? Cada país tiene una tradición, ¿verdad? Un arte en la gastronomía, ¿verdad? Diferente. Los cubanos tienen su cultura, su gastronomía. El dominicano, el salvadoreño, el guatemalteco. Saludos por allá para mi gente de Honolulu, Hawái. Que me manda saluditos de Australia. Allá en España. Esos amigos por allá en España, un saludito. Y tengo que ir arriba. Porque me dijeron, no me has mandado saludos. Y dije, sí, te voy a enviar. Espero que tenga un nombre ahí tan raro que yo no me acuerdo ahora mismo. Y si me invento uno, estoy mintiendo. ¿Ok? Así que, como pueden ver, ya está hirviendo a la, nuestra sopa. Y le voy a dar un close-up. Para que puedan saludar mejor. Si pueden notar, lo que es el dumpling, no se abrió como cuando mi hija hizo la sopa. Porque le dimos un poquito de cocimiento. ¿Ves? Entonces, a mí me gustaba, esa fue la idea. Yo dije, bueno, si yo le doy unos 3 minutos, yo le doy 5, pero recuerdo, ustedes denle 3. Pues, va a cocinar, pero se va a quedar, ¿verdad? En ese tamaño. Así que, yo lo voy a tapar. Voy a estar dejando hablando tanto. Le voy a bajar el fuego a mediano. Y regreso en 20 minutos. Nos vemos, mis amores. Ok, mis amores. Aquí tengo la sopa. Vamos a servir nuestra sopa. Ahí está. Con los vegetalitos, ¿verdad? Y como pueden ver, por aquí están. Ahí están. Vean. Vean los dumplings. Vieron que no crecieron mucho. Esa es la idea, ¿verdad? Que los dumplings no crezcan como cuando hicimos la sopa. Vean dónde es que están. No eché mucho. Este, aquí están, ¿verdad? Así queda mi sopita. Miren qué bonita. Aquí tengo el arrocito blanco. Lo voy a poner en la mesa para que ustedes, ¿verdad? Vean. Bueno, mis amores. Así quedó la sopita. Miren qué bonita. Tengo una sopita de pollo diferente, ¿verdad? Aquí tengo un arrocito blanco para acompañar. Y le quería enseñar, miren. Estas son los dumplings. Ustedes ven la diferencia. Que esto es diferente a los otros. ¿Por qué? Porque se cocinan, pero se quedan, ¿verdad? Con la formita redondita. Y esta era la idea, ¿verdad? Que yo quería hacer los dumplings que quedaran diferentes. Así que esta es mi forma, ¿verdad? De hacer una sopita con un dumpling. Estilo puertorriqueño. Mi hija me enseñó, ¿verdad? El estilo americano. Y yo le estoy dando mi versión. Esta es mi versión puertorriqueña. Así que espero que les guste. No olviden suscribirse. Suscribirse es gratis. Todos los días mis amores recibieron un video, ¿verdad? Diferente. Así que desde mi cocina a tu cocina. Cocinando con ribón. Dios te bendiga. Y gracias por dejarme entrar a tu hogar. Gracias por ser parte de mi familia del YouTube. Que este año 2016 que viene sea de bendiciones para todos ustedes. Y que la paz de Dios sea en cada uno de su hogar. Así que Dios me lo bendiga. Nos vemos mis amores. Bueno mis amores. Les quería enseñar mi sopita. Y para que vean que yo le eché chile al mío. Al de mi hijo no le eché chile, ¿verdad? Pero al mío sí. Ahí pueden ver la zanahoria, la papa. Por aquí están los dumplings, ¿verdad? Como pueden ver por ahí. Y mi arrocito blanco. Así que gracias al señor, ¿verdad? Por este alimento que hoy puso en nuestra mesa. Mire. Esta sopa es deliciosa. Le va a encantar. Así que. Nos vemos. Bye. Bueno mis amores. Adivinen qué es esto. ¿Quién me adivina qué es esto? Mírenlo bien. Mírenlo bien. Déjame mirarlo del otro lado. Para que lo puedan observar mejor. Mira qué parece eso. Mi amiga Rose aquí. Mírenla ahí. Que está comiendo sopa. Yo. De las sopitas que hice. De las. Le di. Le invité, ¿verdad? Para que viniera conmigo a comer la sopita. ¿Cómo quedaron, Rose? Muy bien. Está caliente, ¿verdad? Está caliente. Esos son los dumplings. Chicken dumplings. Así que. Rose me trajo esto. Y ustedes saben qué. Esos son patas de rana. Las piernas de rana. Piernas. Estas son las piernas. Las patas. Nosotros bien boricuas. Son piernas de rana frog leg. Ay, Dios mío. Ahí me dice, cómetela que quiero ver. Bueno, mi amor. Esto es un reto. Esto es un reto. Así que vamos para el reto. Es un pollo. Un pollito. Es lo que te vas a comer. Un bebito. Un pollito. Un pollo bebé, dice ella. No, 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 no. No, 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 no.